Minutos habían pasado del acuerdo aprobado en la Asamblea, cuando vía redes sociales algunos salodoreños en el exterior comenzaron a pedir al presidente que lo vete. ¿Ustedes están solicitando al presidente de la República que vete este decreto que ha sido aprobado? Fíjate que sí. Este viernes la entrevista República contactó a Wendy Clavijo, representante del movimiento hermano cercano en Estados Unidos. Dijo que los diputados incumplieron la sentencia y explicó por qué quieren que se implemente el voto electrónico. Es todo un proceso de escanear, de escanear papeles, de firmar papeles y el salvadoreño común no puede hacer todo ese proceso. Entonces cuando hablen de que los salvadoreños no votamos o que votamos 3 mil o que votamos 4 mil, también hablan del proceso que nos hacen pasar. El voto postal es un fracaso, es una farsa y sigo insistiendo que es una burla hacia la diáspora. Pero hablar del voto electrónico es complicado, dicen estos expertos en temas electorales y recuerdan cómo en otros países ya han comenzado a revertir este mecanismo. En países donde se ha implementado el voto electrónico están retrocediendo. En Alemania hay una sentencia de inconstitucionalidad del voto electrónico. En Suiza se detuvo, ahora en diciembre, no estoy hablando de algo hace años. O sea, vaya, aquí ha habido clonaciones de páginas web, ¿verdad? Entonces, ¿quién me garantiza que la página web que está viendo el votante y realmente la del Tribunal Supremo Electoral y no una que le han puesto a través de una técnica conocida como phishing, por ejemplo? En los últimos procesos electorales, menos del 2% de los salvadoreños empadronados han enviado su voto. Algunos analistas creen que esto puede deberse a lo burocrático del proceso. Otros dicen que lo que sucede es que simplemente la mayoría de compatriotas no tiene interés de votar. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.